No creas que olvidaré Las penas que yo siento en mi alma Porque creía que yo era una parte de tu vida Entiendo que tu amor voló como una hoja en el viento Y no lo pude evitar A fuerza no te puedo detener Sufriré al estar solo Quizá quiera morir Ve con Dios Hiciste que sintiera lo más bello Yo no deseo que te vaya mal Aunque me quede sufriendo y con dolor Ve con Dios Quizá fue poca cosa en tu vida No dudes que algún día entenderás Que yo te fui sincero con mi amor ¡Ve con Dios! Hiciste que sintiera lo más bello Yo no deseo que te vaya mal Aunque me quede sufriendo y con dolor Ve con Dios Quizá fue poca cosa en tu vida No dudes que algún día entenderás Que yo te fui sincero con mi amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.